Top 100 Toyota, lo mejor de la semana en Liga Endesa, parece Marce Huertas, pero es Sasu Salin, Kim María en la defensa de la peña, sin mirar para Frank Guerra, que pase, para Zetamol para todos. Volvía tras lesión, aunque se le ve bien sano al muchacho, en la 9, Christian Mecogulu, y su imponente gorrazo bajo el aro a Leo Besterman. Diez triples se enchufaron entre Trice y McFadden para tumbar al campeón de copa, a 5 por barba, este viene con lección de fundamentos desde 9 metros, Travis Trice, esa fintita para bailar a Kalinowski, Yucam sumando de Trice en Trice. En la 7, el profesor Luis Costa, con las gafas de lejos, pero como pudo ver y filtrar ese pase para Jusso Endoje, no hay trampa que atrape a pasadores de este calibre. Super Mario que soña, un atleta con elegancia y clase, el chacho para el croata, que la hunde de espaldas a en aro pasado. Un lienzo en blanco para que dibujen el aire, que mejor manera de evitar el tapón de Reyes. Cassius Robertson, héroe obrado y diste en Zaragoza, 28 puntos, y esta magistral asistencia para Marek Vlasevic, divide las aguas y encuentra el lituano camuflado entre Mara y San Ross. El pase sobre botes para enseñar en las escolas galegas. En Sevilla, José Miguel Pérez Balbuena ha vuelto a transformarse en Tyson. Hace volar a Costello y se cuelga así antes Tivenino. Top 3, turno para Malik Luis, canterano del Fuenla, de Trinidad y Tobago, y su espectacular gorrazo a Brajkovic. ¡El balón es mío y me lo quedo! Dos, la esencia del chacho. Momentos que valen pagar una entrada. Que pase desde más allá de medio campo y sin mirar para Cavidec. Contados jugadores tienen esa fantasía y Sergio Rodríguez es el maestro de todos ellos. Pero, ¿cómo no vamos a ser chachistas? Magia, descaro, precisión. Es el chacho. Y lo mejor de este Top 10 Toyota es sobrar de la próxima maravilla de nuestro baloncesto. El futuro ha llegado y se llama Adai Mara. Increíble su 2 más 1 con falta de Will McNeil. ¡Bum! Un chaval de 17 años y casi 2'20. Con la agilidad y la pillería para aprovechar así el saque rápido. Es el primero en salir disparado dejando a su par en las antípodas. Adai Mara Villa en lo más alto del Top 10 Toyota. ¡Bum! 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 Gracias.